Mmm... ¿Sale la alerta o no? ¿Ha salido? O sea, es que no me he fijado. A Murcia. No fue Murcia, pero estuve cerca de Murcia, creo. Gracias por las rosas. ¿En qué parte de tu casa estás? ¿En mi habitación? A ver, ¿qué me había dicho? FM de Ospiralet. De Ospiralet no sé, de aquí poco son las fiestas de Belviche, creo que dijo mi prima o algo así. Y bueno, no os deciré, puede ser que sí. Sí, yo no me entero. Puedes mandar un saludo a mi amigo Ander. Ander, ¿sabes qué es Ander? Ander, un saludito. En Almería no. No, estuve en una... porque... estuve... en... esto porque no se pone... no se oye el Alexa, tío. Guillermo. Pues estuve porque gané un sorteo hace mucho tiempo de una cosa de... de unas casas así que hacían de influencers. Y a mí me tocó como un ticket para ir a la casa, ¿sabes? Durante un día entero. Entonces, pues fuimos con mi padre hasta Alicante, pero gracias por el follow, no era... era como un pueblo de Alicante, que estaba ahí en la casa, como en un sitio así, ¿sabes? Y entonces, pues nada, fui allí a la casa. Estuve un día y luego pues me volví. Que mi padre me quería matar, ¿sabes? Porque lo hice ir hasta Alicante en coche y luego volver. Y bueno, pero estuvo bien. No me acuerdo, era un pueblo de estos pequeñitos. Era un... la Envy House esa que hicieron, ¿sabes? Te han reconocido de fiesta. Alguna vez me ha pasado. Y qué vergüenza. Pero que yo me quedo flipando, ¿sabes? Y es que yo te digo, o sea, no... No estoy nadie. Pero que a mí me han llegado, tipo... Una vez me grabaron de fiesta. ¿Sabes? Que yo me quedé así. Ya lo expliqué, pero abrí directo en Twitch, se mete un chaval y me dice... ¡Ojo! Alfonsito, muchísimas gracias. ¡Qué grande! Buenvieta, ¿cómo estamos? Fantu. ¡Qué grande, Alfonsito! ¡24 meses! ¿Qué es esto? ¡Madre de Dios! No, era la Envy House. Como el atardecer. Muy bonitos los atardeceres. Ojito. ¿A qué artistas visten el RBF de Barcelona? Pues fueron bastantes, ¿eh? Estaba Funa, Eladio, Anuel, Mora... ¿Qué más fue? Es que fueron dos días. Jacob creo que fue también. Gracias. No sé ahora. ¿Qué símbolo? ¿Cómo? ¡Vivieta VIP! Es verdad. Va, te lo voy a poner Alfonsito. Te lo vas a poner Alfonsito, es verdad. A ver, ¿qué es de vacaciones? Yo, mi sueño es ir a Nueva York o a Hawái. Tío, te lo digo en serio. O sea, yo quiero ir a un sitio de estos de playas y, ¿sabes? Encima, ahí en Hawái, tienen... Es originario del sitio donde... ¿Cómo que no se ha podido añadir a VIP? Y yo lo he puesto. Porque, ¿sabes? Los poques es de mis comidas favoritas. Y los poques son originarios de Hawái. Gracias, Xavi. Alfonsito, ¿te sale el VIP? Yo soy VIP porque me hizo recorrer todo Madrid para coger una maleta. Es verdad, ¿eh? Viaje a la Antártida. Tiene que ser un sueño. También debe ser muy bonito, ¿eh? No me sale. A ver, voy a intentar ponerlo otra vez. Es que me sale. No se ha podido añadir VIP. Ahora sí, creo. Ahora sí, creo, ¿eh? Si mi alma fuera tinta y mi corazón un tintero, tomaría de mí. Ahora me va. Buenas. Ahora sí, ¿no? Hola. ¿Qué... ¿Cuál hora? ¿Esta? No, 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 no. Hola, buenas. Tú sabes que los VIP son limitados, ¿no? Ya, pero yo en verdad tengo pocos. ¿Te llevas con riuks? Lo conozco. Arriba es... La gente. Eh... ¿Tienes demasiados VIPs? No hay tantos, ¿eh? Lo que tengo que poner es más moderadores, ¿eh? Y en verdad no tengo tantos VIPs ni tantos mods. Tengo pocos. Ahora tío, que me estoy... Haciendo daño. Mañana sí. Mañana me apunto el chime. ¿Qué tal? Buen regalo tienes en el nombre. ¿Pocos? Bueno. Bueno. Hola. Querida. Ya, ya lo sé. Pero es que tío, yo hago limpieza y luego me... Tipo, hago limpieza de VIPs y luego de repente un día random se pasa a la persona que le he quitado el VIP y se enfada. ¿Sabes? Y digo tío, a ver, llevas sin pasarte un tropocientos años, no pasa nada. Pero es que, ¿sabes? Estoy viendo... Adoro si no lo dejó. Nada. mm